Vecinos y vecinas, soy Cristóbal, el concejal de Cambiar las Torres. En este vídeo voy a mostrar un problema que tenemos aquí con los árboles en el parque de la emisora. Estos árboles que vi detrás de mí, estos pinos, durante este año tuvieron una serie de problemas. Muchos de ellos estaban doblados hacia las casas y otros tenían problemas de crecimiento. Entonces un vecino nuestro recogió unas firmas para que hiciéramos algo al respecto en el ayuntamiento. Y nos presentó un informe y en ese informe, que tengo aquí delante, se especifica que muchos de esos árboles había que talarlos. Y entonces eso es lo que hicimos. Aquí veis los tocones de lo que ha quedado. Y que ahora en noviembre, para reponer los 40 o 50 árboles que se han cortado, iban a replantar 120 árboles más. Como estamos en noviembre, hacemos este vídeo para que la gente sepa lo que va a ocurrir. Y esperamos que a finales de noviembre podamos hacer otro vídeo diciendo, mirad que bonitos los pinos que han plantado.